Este jueves se realizó la edición 34 del Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional y Otros Sectores Prioritarios, en el cual analizaron los resultados de las perspectivas regionales del clima para el periodo mayo-julio 2018, que se discutió durante el Foro del Clima de América Central. El mapa que estuvimos presentando muestra condiciones en la mayor parte de Centroamérica dentro de lo normal. Hay pequeños focos locales donde hay condiciones un poco arriba de lo normal y hay condiciones de déficit de precipitación que se observan en la parte de Yucatán, Quintana Roo, parte del sur de Honduras. Es muy importante que las perspectivas climáticas, que los pronósticos del clima se apliquen de la manera correcta. Es por eso que este día tenemos esta reunión, para que los distintos expertos puedan explicar de primera mano qué se está viendo, cuáles son las condiciones, qué beneficios pueden tener y qué afectaciones pueden tener para que puedan prepararse adecuadamente. Para los sectores como agricultura, salud y nutrición, pesca y acuicultura, medio ambiente y recursos naturales, gestión de riesgo y saneamiento básico, y agua y energía, es de suma importancia contar con esta información para poder responder y mitigar los impactos de la variabilidad climática. El hecho de saber cuándo inicia la lluvia, saber cuándo se va a presentar la canícula, eso le da una ventaja a los agricultores y a las personas que se dedican a la generación de alimentos para poder programarse y para poder invertir, ¿verdad? Entonces, eso dentro del sector de la seguridad alimentaria y nutricional es muy importante, ya que es uno de los factores más relevantes. En el encuentro participaron investigadores, entidades de cooperación, representantes sectoriales nacionales y especialistas regionales de instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, vinculados a la temática de seguridad alimentaria y nutricional y otros sectores prioritarios.